Hola, bienvenidos a un podcast más de ALRE Incapacitación. Mi nombre es Ana Lisbeth Rivera y soy la fundadora de ALRE Incapacitación, en donde para nosotros el factor humano es el elemento más importante en las organizaciones. El día de hoy hablaremos sobre el principio de Pareto o principio 80-20. ¿Y qué es? Es una herramienta que nos ayuda a determinar las prioridades tanto en la vida personal como en la de una organización. Veamos un ejemplo. El 20% de tus prioridades darán lugar al 80% de tu producción. ¿O qué decir que el 20% de tus acciones producen el 80% de tus resultados? ¿O el 20% de tus clientes generan el 80% de tus ventas? Como ves, nos marca una relación entre el 80-20. En la vida real puede ser más o menos 80% o más o menos 20%, pero se han realizado estudios y créenme que coincide en que un porcentaje es el que determina el porcentaje mayor. ¿Y para qué nos sirve este principio? Para que nos enfoquemos en nuestras prioridades, para que logremos identificar cuáles son aquellas cosas que realmente nos impactan y nos dan valor. O también identificar cuáles son aquellas habilidades que realmente nos aportan. A veces nos dedicamos todo el tiempo a hacer muchísimas acciones, pero no todas las acciones nos encaminan a nuestros objetivos o nuestras metas. A partir de ahora, te invito a que hagas una lista de todas las cosas que haces y te fijes cuáles son las que realmente impactan en el resultado de aquello que quieres para tu vida. Este es el principio 80-20 que te sirve para determinar tus prioridades. Así que, pruébalo y verás que funciona muy bien. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ana Lisbeth Rivera. Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook o YouTube como Alra Incapacitación y te suscribas al podcast en Spotify. Recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchísimas gracias y mucho éxito.